Bueno, a ver qué se come el pavo este. Vamos a echar de comer al amiguito. Mira qué loco, mira qué loco, mira qué loco. Se lo va a comer todo, lo estoy viendo, eh. Mira, otro. Y ya te dejo ahí, digiriendo la imagen. Esto que estáis observando a 400 aumentos, y no sé si lo veis con suficiente nítidez, porque yo quiero que veáis una especie de estriaciones, que yo las veo a simple vista bastante bien, no sé si vosotros, eso es fibra muscular. ¿De qué? De la carne que se ha incao Leonardo. De la carne que se ha incao Leonardo. No sé. Sacaré fotos por si la nitidez no es buena. No sé si puedo. Yo creo que se verían rayitas como... Ahí se ve. Y eso serían los sarcómeros, esas rayitas sobre la horizontalidad, de forma perpendicular a esa horizontalidad de la fibra muscular, esas rayitas serían los sarcómeros, son unidades de contracción. Yo creo que ahí se ven bien. En fin. Sacaré fotos, eh. La carne que se estaba hincando Leonardo. Vaca de la vellera. Tejido muscular estriado. Contracción voluntaria. Exactamente lo mismo que antes, pero a 100 aumentos, por lo cual lo de las miofibrillas... Lo de las miofibrillas, olvidaos de verlas. Pero bueno, se ve la estructura de la carne mechada, ¿no? No creo que se puedan ver las miofibrillas. Pero bueno, es músculo, ¿eh? Músculo estriado. Debería de serlo. Vaca de la vellera. Lo movemos un poquito más. Músculo estriado. Se acabó. Tejido de carne de vaquilla de la vellera, que se estaba zampando Leonardiño. Saludiños. Músculo estriado. Músculo estriado. Músculo. Gracias por ver el video.